Bucanos Records Me tocó un equipo manco, bien parejan con gente que recién está empezando Hoyos los que se quedan siempre campeando, soy un heroico mejor que Donato Arrebatado nos tiramos en la avioneta, cae muy rápido y con esta copeta Ya tengo balas, mi mochila está repleta, corre que la zona está cerca Cuidado ahí, dieron squad Y en nuestro equipo hay uno FK Por su culpa nos van a matar No se preocupen que los voy a vengar Porque quiero ver a toda mi escuadra, ganando el puyapoco nos falta Cuidado ahí, zona roja, quédate en la casa, apunta a la cabeza que te matan Porque quiero ver a toda mi escuadra, ganando el puyapoco nos falta Cuidado ahí, zona roja, quédate en la casa, apunta a la cabeza que te matan Cuidado ahí, zona roja, quédate en la casa, apunta a la cabeza que te matan Vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Cuidado ahí, miedo a un squad Y en nuestro equipo hay uno FK Por su culpa nos van a matar No se preocupen que los voy a vengar Porque quiero ver a toda mi escuadra, ganando el puyapoco nos falta Cuidado ahí, zona roja, quédate en la casa, apunta a la cabeza que te matan Porque quiero ver a toda mi escuadra, ganando el puyapoco nos falta Cuidado ahí, zona roja, quédate en la casa, apunta a la cabeza que te matan Cuidado ahí, zona roja, quédate en la casa, apunta a la cabeza que te matan Que rico, guión Movimiento Ajá Y esto fue, la cumbia del Free Fire Busca tu mejor skin, y ponte a bailar Bucano Records, va Vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor skin Y esto fue, la cumbia delاء Y esto fue, la cumbia del Free Fire S ых